¡Hola! Como siempre lo digo, espero que estén muy bien y con ganas de ver otro de mis videos. Ya tenía muchas ganas de hacer este video porque es algo muy sencillo, muy natural, para las que no se atreven todavía a hacer algo muy dramático, o para las que dicen, bueno, yo quiero algo lindo, pero de día, y que se vea diferente a lo que hago todos los días para irme a la escuela, o a lo que hago todos los días para irme al trabajo. Quiero algo natural, pero que se me vean unos ojos diferentes y lindos. De lejos ni siquiera parece que estamos tan maquilladas. Hasta traigo pestañas postizas. Ni siquiera se notan porque para este maquillaje vamos a utilizar las pestañas postizas más naturales, y solamente nos van a alargar un poquito el ojo y le van a dar más brillo, pero sin que sepan por qué, que no se ve ahí la pestañota pegada. También en el día podemos usar pestañas, claro que sí. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Y otra vez un millón de gracias a todas las personas que se molestan en escribirme un comentario y en poner cosas lindas. Así es que no dudes, por favor, en dejarme un comentario con lo que tú quieras. Me puedes decir, Alma, es un video de cejas. Alma, es un video con sombra rosa. Alma, sal bailando en otro video. Alma, canta con tu voz celestial para nosotros en otro video. Vamos a tomar nuestro corrector y vamos a ponerlo como base. Sellamos con un poco de polvo. Recuerda que es para que dure más la sombra. Voy a tomar un color muy natural, casi del color de mi piel, para ponerlo como base por todo el parpado. El siguiente tono va a ser algún café un poquito más oscuro. Vamos a darle un terminado redondito. Y quedó así de marcado. Ahora vamos a tomar nuestra brocha de difuminar y como ya sabemos, vamos a difuminar súper bien. Si sientes que se borró el color, puedes poner más. En esta ocasión voy a usar un delineador líquido. Tú lo puedes hacer con gel, con lápiz, con lo que más te acomode. Más vale que lo hagas lento y que digas que te quedó delgado en vez de que te pasaste y te quedó muy grueso. Así que velo haciendo poco a poco. Al final del ojo vamos a tratar de hacer una puntita hacia arriba. Sé perfeccionista con el delineado. Pon sombra en tus cejas para marcarlas muy bien. Seguimos poniendo corrector abajo en las ojeras. Esta vez lo hice con los dedos, pero tú puedes hacerlo con esponja o con lo que quieras. Vamos a poner nuestro maquillaje líquido o en crema o como tú lo tengas. A mí, a mí, a mí, me gusta ponerlo un tono más oscuro que mi piel para parecer más bronceada. También pasa la brocha por donde pusimos el corrector. Siempre después de nuestro maquillaje vamos a poner una capa de polvo. Rizamos nuestras pestañas y ponemos rímel. Ve mi ojo ahora y vas a ver mi ojo después de ponerme las pestañas. Esta es una de las más más naturales. Se ve muy linda. Pégala muy bien para que no se note tanto. Vamos a tomar un rubor bronceado. Y ahora este iluminador. Si no sabes lo que es, mira la textura que tiene. Es como un polvito y hace que te dé muchísimo brillo a tu rostro. De verdad, queda súper lindo. Solamente lo vamos a poner en esta zona, no en todo el cachete. Voy a tomar un lipstick súper colorido. En este caso, yo quiero un rosa, rosa, rosa Barbie. Voy a poner una capa de gloss y un poco de iluminador también. Aquí va a ser un efecto de que mis labios son más grandes. Y terminamos. Este es el look final. Espero que te haya gustado. Si tú le quieres dar este look un poquito más al estilo pin-up, entonces puedes ponerte una de estas de además, que tengan algún moñito. Te puedes hacer un chonguito. Si nos queremos guiar por alguien con el estilo pin-up, solamente vamos a pensar y vamos a recordar a Cristina Aguilera en su video Candyman. Muchas gracias. No olvides darle me gusta y nos vemos en otro video. Bye. No es por nada, pero ya viene mi cumpleaños. Se siente el sembrero.